La oficina de Tucanes con CMN y Versátil, que son las compañías que están haciendo esta gira, y siempre se dio, siempre opinamos, siempre buscamos este tipo de venues, y siempre propusimos algunas agrupaciones, y se dio afortunadamente lograr este paquete atractivo para poder hacer eventos donde la gente pueda divertirse y escuchar música de diferentes géneros dentro del regional mexicano. Entonces, estamos muy contentos porque ya es un hecho, porque ya están confirmadas las fechas, entonces vamos a divertirnos y disfrutar a la gente en lugares grandes, arenas importantes, y teatros grandes donde la gente va a estar escuchando su artista o su música cómodamente sentados. Entonces, es bien importante que se hagan este tipo de eventos para que la música norteña siga creciendo, se le dé un valor más importante, que no solamente se trabaje en lugares pequeños o en nightclubs, que realmente no menospreciamos, no criticamos, sino que es bien importante que sigamos unidos para seguir luchando y agrandando más nuestro género. Pues esperemos que llegue el presidente que queremos, que gane quien de verdad vaya a hacer algo por el país. Como mexicanos somos orgullosos de nuestro país y siempre buscamos que se hable bien del país. Creo que somos personas de fe y no solamente hay que dejarle la responsabilidad al gobierno. Creo que como mexicanos, como personas, debemos de contribuir a la paz y portarse bien. Con el simplemente hecho de que uno se porte bien, que uno haga cosas buenas, ya le ayudas al gobierno. Y no esperar a que el gobierno te resuelva tus problemas. Creo que en eso ayudaríamos mucho. Y esperemos que este próximo presidente que quede electo, que sea el que queremos. No tenemos preferencia por ninguno. Estamos un poco desilusionados de los partidos, porque siempre creemos que todo es lo mismo y que el que llegue al poder va a actuar de la misma manera que los demás. Pero hay que tener fe y darle la oportunidad al que llegue y apoyarlo, ¿verdad? Como mexicanos hay que apoyarlo. Pues no descartamos cualquier posibilidad que nos proteja. No, realmente nada, todo sigue igual, seguimos trabajando igual, sin quejarnos, sin rajarnos. Solamente nos ponemos en manos de Dios y Dios nos cuida y nos protege. Pero pues no, no, fue un incidente, fue algo aislado, algo que no nos semejamos que pudiera pasar. Pero como lo he dicho, el riesgo siempre está ahí, siempre hay la posibilidad que algo pase. Te puedes también caer, tropezar. Son cosas que no puedes evitar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues estábamos tocando, como lo mencioné en el video, los que ya lo vieron, los que no estábamos, ya terminamos el show. Y anuncié la última, creo que faltaban dos temas ya extras. De repente sentí un golpe en la cabeza, sentí un golpe fuerte en la cabeza. Yo pensé que me había caído algo del techo. Y dije, bueno, pues no pasa nada, seguimos, terminamos el show como lo teníamos planeado. Pero de repente empezó a doler mucho, ¿no? Entonces hice así yo y se me llenó la mano de sangre y empezó a chorrar de sangre. Y ya me asusté, me preocupé. Y ya pues paramos, ya se hizo el relajo cuando la gente empezó a ver qué rollo. Empezaron a señalar a una persona y la seguridad lo agarró. Entonces se hizo, entonces yo ya me fui al camerino y aquí mi doctor de cabecera, ahora sí. Ya me dice, a ver, máster, ¿cómo está? Y ya me revisa, no, ¿sabe qué? Pues sí, es una cortada bastante considerable. Mínimo son cuatro puntadas. Entonces, pues sí, fuimos ahí al hospital. Y yo ni cuando nací había ido al hospital, ¿no? Y sí, me atendieron y me pusieron cuatro grapas. Precisamente hoy, antes de venir, me las quitaron. Me equivoqué de carrera, yo creo, ¿no? El doctor. El buitre. Sí, va de aquí. El panza de buitre. ¿En algún momento llegaste a creer que había sido otro tipo de agresión, como un balazo? No, porque volteé, cuando cae el sombrero, volteo y veo la botella a un lado. Entonces dije, no, pues fue un botellazo, ¿no? Y ya después, pues sí, empezamos a ver los videos y todo, a checar las cámaras y ya se ve la botella que venía de frente. ¿Pero no sé, ¿supó quién era? No, no supimos. Como le digo, señalaron a alguien, hay unas señoras, y él fue, pero sí, o sea, no puedes tú juzgar a nadie, a nosotros no nos consta. Y a esta persona, pues la gente se la echó encima. Y este, de hecho, nosotros el manager se lo tuvo que quitar y escoltarlo hasta el carro, porque la gente lo estaba golpeando. O sea, lo iban a linchar, entonces le dije, no, no es correcto, no es sano, ni justo. No nos consta que él fallece, y aunque él hubiera sido, hubiéramos permitido que lo hubieran golpeado. Dos preguntas más, ¿por qué? Y los tocarios de Tijuana, ¿qué piensan sobre el reggaetón? Ya que hay un artista por ahí diciendo que el reggaetón es dañino para los niños, ¿ustedes qué piensan? Pues yo pienso que es música y que cada quien puede escuchar lo que quiera o lo que le guste. Y que cada quien también puede criticar, son maneras de pensar diferentes de cada quien y se respeta. Pero pues yo creo que todo lo que sea en exceso afecta, pero una canción no va a venir a educar a alguien y a maleducar. Yo creo que la educación la damos los padres y todo depende de cómo eduques a tus hijos. Pero es importante también no perder la responsabilidad civil que uno tiene como músico, como persona. En el caso nuestro, a la hora de hacer corridos hay que también no pasar esa línea, que se vuelvan nocivos los corridos. En el caso de reggaetón, pues ves algo acá muy sensual o muy erótico, y de repente uno como adulto lo disfruta. Pero también pues hay niños que están forjando su mente y está creciendo y hay que tener cuidado. Pero pues hay muchas cosas que también pueden afectar a la juventud, no solamente este tipo, pero como padres hay que cuidarlos. Yo considero que son mucho más dañinos los videojuegos esos de guerra y de matanza que los tienen endiosados a los chamaquitos ahí. Y de repente veo uno y digo, oye, ¿dónde quedó Pac-Man o Super Mario Bros? Ese que brincaba y agarraba la tortuguita. No hombre, aquí la sangre y la cabeza volando. Pienso que ese mercado está dirigido a los niños y es más dañino. Mucho más. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.